Bienvenidos a Animalitis. En este episodio exploraremos los misterios de un fascinante primate arbóreo y descubriremos su sorprendente vida en las copas de los árboles. El Siamang. Comencemos. El Siamang es un homínido perteneciente a la familia Hilobatidae. Los Hilobatidos son una familia de hominoides que incluye a todas las especies de jibones y al Siamang. Este jibón arbóreo presenta un pelaje de tonalidad negra y es originario de los bosques que se extienden por Malasia, Tailandia y Sumatra. Lo que lo hace particularmente llamativo es su tamaño, siendo el jibón de mayor envergadura entre los simios menores. De hecho, puede llegar a duplicar la dimensión de otros jibones y acercarse al tamaño de los chimpancés. Un ejemplar de Siamang puede alcanzar más de un metro de estatura y rondar los 25 kilogramos de peso. El Siamang nos cautiva por dos rasgos excepcionales. En primer lugar, posee una fusión de dos dedos en cada pie, de ahí el término sindáctilo, en su nombre científico. La segunda característica distintiva, presente en los machos, es su notable saco gular, una especie de pliegue o bolsa en la garganta que puede inflarse hasta alcanzar el tamaño de su cabeza. Este saco gular le concede la capacidad de emitir llamados estruendosos en su entorno natural. Se identifican dos subespecies de Siamang, el Siamang de Sumatra y el Siamang de Malasia. El hábitat natural del Siamang abarca los restantes bosques en la isla de Sumatra y la península de Malasia. Esta especie se encuentra de manera extensa en una variedad de bosques, que incluyen tanto los de las tierras bajas como los de las zonas montañosas. Los grupos de Siamang, que constan en su mayoría de alrededor de cuatro individuos, pero pueden llegar a superar los seis, ocupan un territorio de alrededor de 23 hectáreas. Un espectáculo natural que rompe el silencio de las mañanas es el canto melodioso del Siamang. Estos cánticos resuenan por el entorno y marcan el inicio de una nueva jornada. La dieta del Siamang se compone principalmente de diversas partes de plantas. En el caso del Siamang Malayo, la fruta abarca más del 60% de su régimen alimentario. La elección de su dieta se inclina hacia los higos maduros y las hojas jóvenes. El Siamang tiende a invertir más del 50% de su tiempo activo en actividades como alimentación, desplazamiento, búsqueda de alimentos y comportamiento social. Los Siamang comienzan su día emitiendo llamados con mayor frecuencia durante las primeras horas de la mañana, siendo la franja horaria de mayor actividad entre las 9 y las 10 de la mañana. En muchas ocasiones, los límites territoriales de los Siamang, que pueden coincidir con los de otros grupos, son marcados por estos sonidos. Dado que el Siamang es un primate arbóreo, su supervivencia depende por completo del bosque, ya que su principal fuente de alimento proviene de los árboles frutales. Lamentablemente, su población ha disminuido debido a la degradación y pérdida de su hábitat, así como a la caza y el tráfico de faunas silvestres. La principal amenaza que enfrenta el Siamang es la degradación del hábitat para plantaciones, causada por incendios forestales, la extracción ilegal de madera y el desarrollo urbano. Los incendios forestales también han destruido grandes áreas de selva húmeda, y la tala ilegal ha afectado seriamente la selva tropical en Sumatra. El desarrollo de infraestructuras, como carreteras, ha fragmentado su hábitat y ha impedido su desplazamiento, dado que los Siamang son primates arbóreos y no cruzan áreas modificadas por carreteras. Este primate nos ha llevado a través de su mundo lleno de intriga, revelando sus llamados melódicos, su vida en las alturas y los desafíos que enfrenta para mantener su lugar en la naturaleza. Esperamos que esta travesía por su intimidad nos inspire a proteger y preservar la riqueza de la vida silvestre que nos rodea. Gracias por acompañarnos hasta el final. ¡Hasta la próxima aventura! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete para recibir contenido exclusivo, aprender sobre la vida salvaje y explorar este mundo fascinante!